570 mil personas estuvieron en el área metropolitana transitando por las principales vías y por la terminal de transportes además de 101 mil vehículos que se movilizaron durante este fin de semana con puente festivo se presentaron algunos accidentes sin embargo son cifras positivas según la policía metropolitana de pereira en comparación al año anterior en comparativo con el año inmediatamente anterior podemos afirmar de que ha mejorado mucho el tema de cultura ciudadana y la conducción que se ha respetado el no consumo de bebidas embriagantes asimismo en el tema de convivencia y seguridad ciudadana podemos reportar diferentes casos entre ellos los el principal es la captura de dos personas en el municipio de la virginia y caimalito respectivamente uno conocido con el alias de colanta y el otro conocido con el alias de happy lora estas dos personas habrían atentado en el año 2019 en ocasionaron mejor la muerte de una persona en el municipio de santuario y por ese motivo eran solicitados por orden judicial además un nuevo hecho de intolerancia acabó con la vida de un ciudadano esto sucedió en el sector de los puentes de la novena de pereira un hecho de sangre donde fallece un joven a manos de otro que venía del municipio de santuario en antioquia este le ocasiona la muerte con arma blanca y gracias a la oportuna reacción de la policía y nuestras cámaras de vigilancia que están funcionando las 24 horas y siendo monitoreadas se produce la captura esta persona ya es puesta la noche anterior a disposición de fiscalía y el día de hoy se están realizando las audiencias de control de legalidad y formulación de imputación asimismo lograron la captura de una persona por la romelia dos quebradas quien tenía un volver calibre 38 donde según las autoridades esta persona pretendía hurtar un establecimiento público por ahora las autoridades investigan si esa persona está vinculada con otros hechos de robo